Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí con Antonio Navalón en Al Punto, en este diálogo de análisis, pues una perspectiva distinta de alguien que como Antonio ve los toros no desde la barrera, sino desde muchas barreras exteriores, como un buen trotamundos que es y conocedor de la política. Y bueno, Antonio, amanecimos, bueno, terminamos en la semana anterior con este famoso cónclave diplomático de seguridad militar, de marina, judicial y de espionaje y de salud en Washington, con toda la playa de personajes de la Cuarta Transformación desde el canciller Ebrard, pasando por los secretarios de Defensa y de Marina, pasando por la Secretaría de Seguridad Nacional, el fiscal que decían que andaba bastante malito en su momento, pero que bien pudo aguantar el viaje hasta Washington, el secretario de Salud, la gente del CNI. En fin, vaya, yo no recuerdo, Antonio, una escena de estas en mis años de periodista en donde prácticamente se desmantelara el aparato de un gobierno para trasladarlo casi completamente ahí a la sede del poder en Washington. Y sobre todo, y muy importante, que la contraparte que estuviera enfrente, pues no fueran exactamente los mismos que estaban ahí del lado mexicano, sino que estaban personajes relacionados más bien con el mundo sí de la inteligencia, sí de la preocupación por este combate al fentanilo, pero también personajes del mundo de la inteligencia financiera. Y como corolario de este encuentro, pues esta declaración abierta de guerra, porque no se puede ver distinto, que se hace de parte de Estados Unidos a los chapitos. Es decir, la piñata ya tiene nombre. Reiteradamente, tanto el fiscal norteamericano como la directora de la DEA, pues ambos mencionaron más de media docena de veces en sus comparecencias ya ante los norteamericanos la palabra o el concepto de los chapitos. ¿Cómo? Yo lo dije hoy en mi editorial, en video hoy, pues estamos ante la presentación del nuevo Alcaeda de esta década, que básicamente va a ser toda la narrativa y la antesala para llegar a la elección presidencial del 24. Y ni qué decir de esta mañana cuando el presidente López Obrador respondió a esas denuncias, a esa declaratoria de guerra, pues prácticamente un acto que se interpretó como una defensa, no necesariamente de México, sino a los chapitos, nos dijo que esto era una intruvisión abusiva y prepotente. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Bueno, esto es la síntesis del sesenio. Al final del día, aquí durante muchos años, desde que se instauró abrazos y no balazos, hemos estado sorprendidos por esa especie de entendimiento, debilidad, clasificación, abrazo de Barcigalupo. Los chapistas, los chapos, sean padres o hijos, e inclusive abuela, y la posición del señor presidente. Mira, realmente no se tiene constancia en la historia política de México, por supuesto, pero de otros países. Fidel Castro nunca se atrevió a ofender tanto a los Estados Unidos como a nuestro presidente. Fidel Castro no rehuyó todas las veces que Biden le ha tendido la mano, no haciéndole ningún caso. Y, además, hay que saber que para muchos mexicanos, yo creo que de una manera ligera, pero para muchos mexicanos, la aliazón de este gobierno y nuestro presidente con el cártel de Sinaloa es muy profunda. Bueno, hay que saber entender bien cuando a uno realmente lo ponen en su sitio. La recepción del otro día de la Casa Blanca hubiera motivado que nuestros representantes, nuestros secretarios, pues se hubieran marchado, porque realmente era una recepción muy hostil. Todo lo que era los entorchados, las medallas, los cargos de los nuestros, frente a una asesora de seguridad nacional, ni siquiera se molestaron en poner a Sullivan para que presidiera la reunión. Ya no Blinken, sino a Sullivan. No, era una simple asesora de seguridad nacional. Segundo, no hicieron la declaración de guerra de los chapitos delante de los nuestros. Se esperaron a que se acabara la reunión, les dieron el tratamiento que les dieron, que en nuestro país se llama Ninguneo, y al día siguiente convocaron una conferencia de prensa, no para hablar de lo que se había hablado, sino para decir que la investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre el fentanilo en los chapitos había terminado, y había terminado con una penetración al máximo nivel del cártel de los chapitos, y había terminado y les permitía señalar a los que crean y ponen el fentanilo en las calles norteamericanas como los sucesores de Al Qaeda. Y todo eso, en otro momento, se hubiera hecho con nuestros secretarios presentes, porque al final del día, ¿qué quiere decir? Formalmente es tarde y Washington no tiene ningún interés en cuidar la forma ni el respeto frente a cómo nos trata. Y segundo, eligieron su escenografía fuera de nosotros, porque entre otras cosas, una guerra que se extiende que es común, pues debería ser presentada en común con los datos de inteligencia que se tiene, pero no. Y además exhibieron un dato que es muy importante. Desde la muerte de Camarena en Guadalajara, nunca ha habido una reacción más agresiva de la DEA sobre México. Y hay que recordar que la muerte de Camarena instauró un sistema de luchar contra las drogas y de manejar la guerra contra los narcotraficantes, que está terminando ahora, y está terminando de una manera muy violenta, no solamente porque la evolución, en este caso para mal, ha cambiado los cargamentos de cocaína y los aviones volando por los cielos de Miami para entregar las drogas, sino por unas simples pastillitas que además hace que te mueras feliz y sin dolores. Y que está produciendo, de momento, 100.000 muertos en los norteamericanos. Y by the way, yo quiero saber cuántos mexicanos consumen fentanilo, porque aquí, para el gobierno y el planteamiento norteamericano, es como si solo los norteamericanos murieran de fentanilo. Y los mexicanos que lo tomen, es una droga barata, es una droga de gran consumo. Es decir, mire, lo vea como lo vea y diga lo que diga, esto cambió. Y ya no es solo que no somos amigos, que por supuesto no lo somos, sino que además, para cualquier mexicano bien nacido y honesto que sigue la política, lo que están diciendo el gobierno de los Estados Unidos es que mientras el gobierno niega cualquier relación con los hechos, como si fuera una película de James Bond, ellos tienen espías infiltrados dentro de la máxima dirigencia de los chapitos que demuestra que el fentanilo es Medin-México. Ahí, Antonio, les tocas un punto importantísimo. Habíamos dicho aquí reiteradamente que el presidente, yo no entendíamos, yo por lo menos no entendía a qué estaba jugando con este ir y venir de funcionarios norteamericanos, Kerry viniendo cuatro o cinco veces, el fiscal tres veces, la gente decía FBI DEA dos o tres veces, aviones iban de... Bueno, iban y venían y aparentemente el presidente les daba por su lado y ellos creían que el presidente pues iba a terminar alineándose a las peticiones de Washington sobre inseguridad y sobre todo sobre las drogas, porque básicamente estamos de acuerdo en que sin ninguna duda, fentanilo será la narrativa número uno de la elección presidencial del 24, porque de aquí a entonces, con los 100 mil de este año y los 100 mil de año próximo, ya habrá completado Estados Unidos una cuota de 450 mil víctimas del fentanilo, con todo lo que la dispersión en familias, amigos, gente relacionada, signifique. Es decir, es una cuestión demasiado próxima, demasiado dolorosa y que impactará sin ninguna duda al momento de poner el voto. Dicho esa parte, yo venía reiterando que el presidente se estaba equivocando al malcalcular la supuesta ingenuidad con la que los diplomáticos o los políticos norteamericanos, incluyendo legisladores extremistas como el paquete republicano, venían viendo de México. Y básicamente, pues ya el colmo de los colmos fue, pues esta venida del presidente Biden con el presidente, con el primer ministro Trudeau de Canadá, en donde, bueno, yo creo que ahí, Antonio, estarás de acuerdo en que después de esa reunión, dijeron, ya nos cansamos y la gota que derramó el vaso es el cinismo con el que el inquilino del Palacio Nacional empezó a reiterar una y otra vez que en México no se producía fentanilo, cuando apenas, y aquí lo narramos y lo dijimos, está publicado en cuatro diferentes videos de código magenta. Vino la DEA, pidió al fiscal Gertz Manero 15 elementos nuevos para poder, junto con 15 norteamericanos, hacer un escuadrón para destruir laboratorios de fentanilo. No solamente no se los entregaron ni les dieron los 15 elementos que pedían, les quitaron de los que ya habían. Y eso la DEA lo vio, Ann Milman lo vio con una acción no solamente ingrata, una falta de respeto a las vidas de tantos norteamericanos y ahí sí pusieron el grito en el cielo y las declaraciones reiteradas de que aquí no se producía fentanilo, que llegaron a impactar en China porque finalmente el premier chino terminó en un conflicto muy incipiente, pero al fin conflicto con la administración Biden, pues empezaba a descuadrar todo esto. Y yo creo que básicamente Estados Unidos, el gobierno de Biden particularmente, le está dando un gran zape al gobierno de la Cuarta Transformación y en particular al presidente López Obrador. ¿Cómo crees que esto se va a reflejar en los próximos meses en lo que es la política interna de nuestro país y el efecto que esto se pueda dar con rumbo a la sucesión presidencial del 24 que por meses se empalma con la norteamericana? Mira, yo creo que es muy importante empezar a diferenciar. Primero, Biden es el presidente actual de los Estados Unidos, pero solo es eso, el presidente actual de los Estados Unidos. Es decir, el equipo de seguridad e inteligencia, el equipo que tiene encomendada la salvaguarda de la seguridad interna de los Estados Unidos y sus ciudadanos, estaba antes de Biden y seguirá después de Biden. Segundo, nuestro presidente tiene una brújula política muy particular. Por ejemplo, él sabe que en este momento de gran confusión para los Estados Unidos, en lo que tiene que hacer es apoyar a Trump y pelearse con Biden, que es el que tiene el mando efectivo. Tercero, Trump o Biden son muy importantes, son la punta, la guinda de la administración norteamericana. Pero al final el Estado profundo existe y la obligación de defender a sus ciudadanos y de hacer la inteligencia correcta va a seguir existiendo. El fentanilo tiene tres problemas muy grandes. El primero es una muerte dulce y sonriente. No te duele nada y sonríes, parece. Segundo, tiene un precio muy asequible. Uno puede morir de fentanilo prácticamente por nada. Tercero, no tiene los rudimentos de la heroína, que es que te tienes que pinchar, tienes que tener una goma. Es decir, no, es simplemente una pastilla. Es decir, es un arma muy peligrosa contra los países que se enganchen a ella. Estados Unidos, obviamente, y estoy de acuerdo con nuestro presidente que el problema no es solamente que tomen fentanilo, es por qué lo toman. Se ha enganchado el fentanilo. Pero el fentanilo no es nada más que la parte visible del iceberg de lo que es más importante. Tenemos 3.200 kilómetros de fronteras comunes, 40 millones de habitantes que votan en los dos países. Somos el punto de equilibrio de estados tan importantes como California o Texas. Y, naturalmente, cualquier problema con México es un problema de seguridad interior de los Estados Unidos. Entonces, no hemos tenido ninguna política con Estados Unidos. Y ahora, además, nos hace mucha gracia ir mucho más lejos que Fidel Castro o que Salvador Allende sin razones ideológicas después. No ha habido nunca, más que Maduro o Chávez, unos presidentes que hayan tenido, vamos a decir, mayor desprecio por los Estados Unidos que tiene actualmente el nuestro. Y él lo dice aquí huele a azufre, como dijo en Naciones Unidas el presidente Chávez. Él lo que dice es que Estados Unidos, que es además el que ha proveído con dólares, con inteligencia, con soldados, la lucha contra las drogas, no tiene derecho a hacer inteligencia en el mundo de las drogas para salvaguardar a lo suyo. Bueno, y también si mañana vinieran un grupo terrorista a atentar contra México, tampoco tendrían derecho a advertirnos para evitar una masacre. Quiero decir, hemos perdido realmente lo que es una elección de la supervivencia. No estamos dispuestos a hacer nada por ellos, pero sin embargo esperamos que ellos estén dispuestos a hacerlo todo por nosotros. No funciona así. No puede funcionar así. ¿Cómo interpreto yo la declaración de la directora de la DEA? Oiga, no se asombre si mañana cuando nos levantemos hay dos chapitos en el paso porque fueron secuestrados durante la noche. Es decir, es un anuncio de que más pronto que tarde van a comenzar las acciones. Claro. Y ya los chapitos una vez demostraron que pueden doblar al Estado mexicano, pero no sé yo si van a poder doblar al Estado americano. Así es. A ver, hoy decía yo en mi video el parangón, el paralelo que se da entre Al Qaeda y los chapitos. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de un paralelo? Primero, porque si te das cuenta y recordamos a Osama Bin Laden, el villano de las Torres Gemelas, el villano que postró de rodillas a los Estados Unidos, con unos miles de muertos, no con cientos de miles de muertos, con unos cuantos miles de muertos, tres mil, tres mil muertos, bueno, tres mil muertos, terminó siendo capturado en mayo del dos mil once. Exactamente. Diez años después y asesinado. Asesinado, exactamente. Y básicamente fue un año y medio antes del proceso de reelección de Barack Obama y su vicepresidente, nada más y nada menos que el señor Biden. Bueno, pues ahora, oh casualidad, año y medio antes de la elección o de la reelección, igual que en el caso Obama era una reelección, la reelección del señor Biden, ¿sí? Se desata la cacería contra el Bin Laden del tiempo moderno de estos gobiernos y resultan ser los chapitos, con suficiente información y con todo el crédito para ir sobre ellos. El punto es que lo que quiero poner aquí sobre la mesa es que no se trata únicamente de un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, ni tampoco estrictamente un problema gravísimo de salud pública con cuatrocientos cincuenta mil muertos para cuando venga elección del veinticuatro, sino que es un tema político que es, Antonio, quien de los dos partidos, el Partido Demócrata o el Partido Republicano, van a hacerse dueños o autores de la narrativa de la guerra norteamericana contra el nuevo elemento monstruoso, el nuevo Bin Laden, que son estos chapitos. Recordemos que siempre cualquier película que veamos norteamericana siempre existe la creación de un villano. Ellos sí saben trabajar muy bien todo lo que es la dinámica del maciosario, un extraño enemigo, porque siempre lo ponen enfrente para poder invocar. Recordemos que a papá Bush le faltaron unas cuantas semanas con aquella famosa guerra del Golfo Pérsico para poder consumar su reelección. Le faltaron dos semanas, pero ya iba en camino para eso. Es decir, es de una manera reiterada como en los Estados Unidos la creación de estos personajes. Repito que si hay razón, no estoy diciendo que no, pero el elemento político le da una especie de de elemento activo más fuerte, un booster, un síntoma elevado, porque de otra manera, si la administración Biden no hace esto que está haciendo hoy, todo el discurso que se venía construyendo de parte de los legisladores republicanos desde Florida, pasando por Texas y llegando a todos los rincones republicanos de Estados Unidos, de designen a los cárteres mexicanos grupos terroristas, iba a terminar imperando. Ahora, sin necesidad de nombrar a los chapitos. Grupo terroristas, coincido 100% contigo que cualquier mañana de las próximas semanas vamos a amanecer con la noticia de que los chapitos ya están en la frontera, en el paso del exilio y en el principio para el decomiso masivo y destrucción de tres o cuatro docenas de laboratorios de fentanilo a lo largo y ancho del territorio mexicano. La historia nos enseña que muchas veces la justicia no tiene nada que ver con qué pasa en ella. Primero, nosotros arrastramos un tema de casi 40 años de problemas graves desde la muerte de Camarena con el mundo de las drogas. Es cuando se organiza, gracias a Gallardo, que por cierto sigue en el penal de alta seguridad de Jalisco, esperando poder salir, cuando se organizan como la multinacional que después termina siendo. Desde entonces hasta aquí, la política antidrogas de este Estado ha sido la política que se pactó y que han llevado básicamente la DEA. Por lo tanto, este es un fracaso compartido de los dos países. Segundo, es imposible pensar que fentanilo, que así es como se llama hoy, como antes se llamó cocaína y antes se llamó mamota y antes se llamó de otra manera, haya podido tener un desarrollo, si no es con la colaboración activa, ya no de los funcionarios, que yo creo que son los mínimos, que son corruptos, sino de la organización social de los Estados Unidos. Es imposible hacer esto y no declarar la equiparación de terroristas con los cárteles mexicanos, por una razón muy importante, porque sin ese apoyo hay muchos americanos que son parte del entramado del fentanilo que seguirán pudiendo estar en sus casas y no van a ir a la cárcel, por lo que significa colaboración con movimiento terrorista. Es decir, hemos llegado a un punto en el que, así como se ha simplificado el objeto del mal, que es la droga, no son los paquetes de cocaína, son unas pastillitas, también, es imposible luchar si no se cambian los escenarios legales para la lucha. Y es imposible ganar la batalla si los norteamericanos no pagan su parte alícuota de responsabilidad de este asunto. Otra cosa es que tengamos un sesenio que, sobre todo en las cosas, se ha empeñado en dos elementos, insultar a los Estados Unidos y llevársela bien con los chapos y con su territorio. Más bien parece un hijo adoptivo de Sinaloa. Entonces, la información, tal como está presentada, es un ataque frontal al sesenio. Y más que al sesenio, al máximo en representante del sesenio, que es el presidente López Obrador. Y de eso sí que hay que tomar buena nota. Porque hay muchas maneras de presentar la realidad. Y aquí se ha querido presentar de una manera que, inevitablemente, mi cerebro tiene que recordar esa noche en la que el Estado mexicano dobló las patas frente al chapito y lo dejó que se fuera, después de toda la exhibición. Y, inevitablemente, mi cerebro recupera la imagen del presidente diciendo, yo lo ordené. Bueno, pues frente a esta situación, la lógica de actuación del presidente sería, rompemos relaciones con Estados Unidos, le damos estatus diplomático a los chapitos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Porque a todo esto, a todo esto, y ya acabo, ¿cuál es la posición de las fuerzas de seguridad mexicanas? ¿Qué piensa el secretario de la Defensa? ¿Qué piensa el secretario de Marina? ¿Qué piensan los militares que, en este momento, con abrazos y no y balazos, no mueren muchos, pero mueren? Y, sobre todo, son ofendidos. Es decir, no se puede menospreciar la dimensión del problema que tenemos. A ver, Antonio, y ante esta declaración de guerra de Estados Unidos contra los chapitos, la droga en México, la inseguridad, pues aparece poco antes, pues una especie de arnisticio de paz. ¿Con quién? Con alguien que veníamos desde el principio de la administración, básicamente luchando, peleando frontalmente, como lo es Iberdrola y como lo es España. Iberdrola se había convertido durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente López Obrador en el símbolo del abuso que el PRIAN hizo con la reforma energética, los privilegios, las carongías, los moches, los acuerdos en oscurito. Y de pronto, de la nada, pues surge en días previos a la Semana Mayor la resurrección de Iberdrola, esta adquisición de las famosas 13 plantas de generación de energía. En un momento en que este país lo que requiere más que generación es transmisión, no hay capacidad de transmisión, pero bueno, el presidente sale sonriente al lado del presidente de Iberdrola, al lado del yerno del presidente de Iberdrola, anunciando pues esta compra en un precio que también está bastante cuestionado. Digámoslo así, es una compra bastante opaca, también que se está dando esa opacidad en el momento en que el presidente pues está pisoteando y liquidando el Instituto de Gestos de la Información. Pues no sabemos exactamente por qué una venta que iba a ser liberada de 4 mil millones se dispara a 6 mil, cuáles son las condiciones para elegir a este fondo de México Project Infrastructure Partners, que es un grupo privado que no se sometió a ningún concurso, que no tiene los 6 mil millones, solo tiene 4 mil, que el gobierno tiene que entrar con la banca de desarrollo a meterle los 2 mil millones. En fin, siendo tú pues uno de los personajes de España, de la madre patria que básicamente fue de los consolidadores del mundo de la energía en los años 80 allá en España y de ver este fenómeno, ¿cuál es tu percepción de esta operación de, pues no la CFE, del gobierno de la Cuarta Transformación con Iberdrola? Bueno, yo creo y naturalmente pues es un dato de mi biografía que yo asumo y lo asumo con orgullo, que es que tuve mucho que ver, fui el director de la fusión por la que nació Iberdrola. Hace muchos años, eso fue hace 40 años, hace muchos años. Así que quede claro, tú fuiste el primer director de la Iberdrola consolidada cuando todos los paquetes de energía de España se fusionaron en esta compañía y el primer director emergente de esa gran compañía se llamó, se llama Antonio Navarro. Yo soy el que dirige el proceso de fusión entre Hidroeléctrica Española e Iberduero que fue una fusión, fue una toma pacífica por amistad contra el gobierno de Felipe González que la prohibió absolutamente. Repito, eso fue hace 40 años, es algo de mi biografía que volvería a hacer cada vez que pudiera y con eso se alumbró una de las principales compañías eléctricas del mundo. Ahora, desde hace muchos años, tantos como 30, no tengo ninguna relación profesional con Iberdrola. Conozco los orígenes de cómo se hizo y he visto su desarrollo. Y hay que reconocer que Iberdrola es hoy una de las compañías más importantes de renovables del mundo. Su compañía, Abit Green, que está cotizando en Wall Street, tiene una cotización superior a los 21.000 millones de dólares. Y si te fijas bien, con independencia de lo que haya ahí por parte de los que han hecho la operación, mexicanos, pues la verdad es que ellos han vendido no todo lo que tenían aquí, sino una parte de lo que tenían aquí. Segundo, ellos siguen siendo la empresa líder en renovables y todos los días, cuando viene Kerry, que le pasa lo que es al azar, que nada más bajarse al aeropuerto de México ya le entra la risa y es muy feliz, pues con todo lo que les cuenta el presidente, pues todo esto lo estamos haciendo para que México tenga más renovables. Entonces, en contra de lo que significaría la historia, yo hubiera entendido un proceso de nacionalización a cargo del gobierno. Sería una barbaridad, pero hubiera entendido. En política, hay muchas veces que las barbaridades se cometen o porque no se sabe o porque están equivocadas. Pero lo que es sorprendente es que se compra, que es un negocio perfecto para Iberdrola, que Iberdrola sigue teniendo una posición aquí en renovables muy importante, y que mientras tanto tenemos un problema viviente, que es verdad, que lo puede salvar la juventud del director, que es CFE. Y en medio de todo eso, tenemos una operación cuyas valoraciones yo no las conozco, yo no sé lo que han hecho ni por qué lo han hecho así. Pero el resumen es muy sencillo. Iberdrola, que es una compañía en el mundo, o sea, de aquí, con el chequecito calentito en el bolsillo, se fueron a Brasil donde el compañero Lula, que creo que no es de extrema derecha, es también de izquierdas, es también de la misma, vamos a decir, orientación ideológica que el presidente López Obrador, le dio la bienvenida, elogió al presidente de Iberdrola y anunció que lo que se habían sacado de aquí se va a invertir en Brasil. Bueno, estoy seguro de que alguien en algún lugar, en la Secretaría de Hacienda, en algún lugar, entenderá qué están haciendo, porque por fuera es muy difícil de entender. Sobre todo cuando en medio de todo eso hemos procurado hacerle la vida imposible, con multas, con no la renovación de ninguno de los permisos, ¿qué demuestra de la inteligencia de haber aceptado este pacto por parte del presidente López Obrador? Paciencia e inteligencia, porque repito, sigue aquí, sigue con la parte que no le han comprado y se ha llevado 6.000 millones de dólares o se llevará, que ya los está invirtiendo en otro país que también tiene necesidades energéticas. La verdad es que de la 4T o la 4K hay muchas cosas que no se entienden, pero una cosa que es muy difícil de entender son las razones últimas del presidente para hacer lo que hace. Porque yo no sé desde el punto de vista global de CFE que ha ganado. Sí sé lo que han ganado los otros, pero no sé qué ganó él. Y segundo, ¿vamos a seguir frente a un modelo empresarial como el de Iberdrola y otro de CFE? ¿Echamos a Iberdrola y aplaudimos lo que hacemos con CFE? Me parece que así el país está condenado a apagones. O que alguna vez nos explicará por qué hizo esto y quién ganó. Porque yo no lo veo. Claro. Antonio, aquí el drama es que lejos de que México, más allá de lo que fue el manotazo ideológico, de decir que ya se recuperó la soberanía en electricidad, que es una segunda nacionalización, que no entiendo cómo puede ser si es comprada por un grupo privado de inversionistas, que cuando ya la pase un día a la CFE, pues será. Pero a ver, las empresas que le compraron a Iberdrola, en su mayoría eran generadoras dedicadas 100% a venderle a la CFE. Es decir, CFE no va a incrementar ni un megawatt la generación de nueva energía. Incluso por el contrario, vamos a ver qué sucede cuando todo el tinglado laboral de Iberdrola, que tiene sus características muy propias y eficientes, pase a formar parte del enramado sindical de CFE, que tiene una cantidad de privilegios y carongías, pues que para qué las enumeramos y todos las conocemos, comenzando por el pago a todos de la energía eléctrica, a sus trabajadores y el reciente retiro que decretó Manuel Barlet a los trabajadores, recortándoles cinco años, la edad de retiro creo que hoy ya en 55 años, es la más baja que hay en este país. Dicho eso, pues hombre, si no hay generación que se aumente, lo que sí era urgente y necesario, y se había reiterado una y otra vez en las mesas de negociación, sobre todo ahora que viene el e-shoring, era que urgían de 1.500 a 2.000 millones de dólares para reforzar todo el sistema de transmisión, particularmente en la frontera norte, repito, por el e-shoring, y hacia el sur del país, particularmente en Yucatán, toda la zona esa del famoso Tren Maya, etcétera, etcétera, y lejos de que ese dinero se aplicara, una tercera parte se aplicara a hacer esa transmisión, ese fortalecimiento de la transmisión, fue para comprar los carros que ya están operando, en las condiciones que están operando, y lo que es peor, como si fueran nuevos. Entonces, aquí la pregunta es, esta es una operación a todas luces, guste o no guste, opaca. No digo que sea buena, no digo que sea mala, simplemente digo que fríamente es una operación muy opaca, que deja mucho que desear, que va en contra de la lógica financiera en muchos sentidos, que no revela por qué ciertos personajes privados fueron seleccionados para beneficiarse con las elevadísimas comisiones de decenas de millones de dólares por hacer las operaciones. En fin, es una operación que incluso, ojo, y tú conoces mucho de eso, porque has operado en aquellos lugares, ¿qué va a pasar con Imedrola ante la SEIC en Nueva York? Ante la Security and Exchange Commission, cuando aparezcan todos estos asegúnes, incluyendo la presumible participación, no presumible, confirmada participación, pero presumible conflicto de interés de la entrada del yerno del presidente Iberdrola en la negociación con México. Bueno, primero habrá que esperar a que realmente se puedan sustanciar esos hechos delante del Stock Exchange y sus medidas de control para proteger los mercados. Mientras tanto, y sin tener ese nivel de conocimiento, lo que es sorprendente es la mecánica que se ha buscado para contar la operación. Estoy seguro de que muchos de los comentarios, dudas que surgen, es por el relato de la información, que es un relato que es sorprendente. De la noche a la mañana pasamos de ser el enemigo al que hace la operación, que nadie entiende muy bien en términos de números qué significa esa operación y cómo se hace así, y con todo eso que estás diciendo que hay por en medio, que naturalmente va a ir saliendo conforme vaya avanzando. Mientras tanto, no hay más que un hecho, que ha habido unos que han sabido vender, en su momento hay un precio, que no se entiende muy bien, y ha habido otros que han comprado y no se sabe por qué han comprado, porque tal como lo han hecho, tampoco sirve para renacionalizar la industria eléctrica. Pues Antonio, tenemos mucho que comentar de esto en las próximas semanas, sin duda van a empezar a surgir por ahí, aunque no tengamos INAI habilitado, van a surgir los acuerdos, no en México, como siempre, los conocemos por Nueva York, los conocemos por España, por los reportes a las bolsas, veremos exactamente el concepto que hemos dicho de que Iberdrola, pues lo sabemos todos, no es español, española, el principal accionista individual es BlackRock, Larry Fink, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, pues traemos dos gritos de guerra en la calle, mueran los chapitos, viva los gachupines. En fin, Ramón, veremos cómo son los puntos siguientes, porque lo que es evidente es que la historia en este país nos ha puesto en puntos suspensivos. Así es, Antonio, gracias, estaremos en contacto y esperemos que la próxima sea aquí en el estudio de Magenta. Lo prometo. Abrazo. ¡Grande! ¡Grande!